En este momento se ha informado que también vamos a insertarla en estas brigadas. Ellas son personas ligadas a los barrios, conocedoras de sus distritos. Ellas irán apoyándonos en esta área tan delicada, serán capacitados por doctores, serán apoyadas por todas las brigadas para llegar a donde los vecinos. Aproximadamente tenemos unas 120 personas que vendrán a apoyar a esta brigada y tendrán un contrato por tres meses. Sí, lo vamos a hacer el plan de rastrillaje, agradecer a la arquitecta que nos ha hecho el contrato y vamos a estar con ella tres meses en cada rastrillaje, puerta a puerta, con las personas de los domicilios.